Hace tres años, en Túnez, caía Ben Ali, un gobernante que estuvo durante décadas en el poder en Túnez. Y como un reguero de pólvora, se extendieron las revoluciones en el mundo árabe. Nadie se esperaba la caída de Ben Ali en enero de 2011. Y seguramente muy pocos esperaban, aún más, que poco tiempo después cayera también Husni Mubarak en Egipto. Dos gobernantes consolidados, fuertes, con un aparato militar que los apoyaba y que parecían estar en el lugar señalado a la hora señalada y que nadie los podía mover. Sin embargo, las masas, las grandes masas, a veces sorprenden en la historia. Y así son las revoluciones. Irrumpen cuando nadie lo espera. Fue lo que pasó en Túnez y fue lo que pasó en Egipto. Con una característica muy particular. En ambos procesos revolucionarios, las movilizaciones fueron pacíficas. Miles de personas salieron a las calles a desafiar a esos poderes constituidos sin armas. Con la voluntad de llevar adelante profundas reformas. Con la voluntad de destituirlos sin tirar un solo tiro. Hubo represión, es verdad, pero la gente en las calles aguantó la represión y pudo derrocar a esos gobiernos. La dinámica que se abrió en el mundo árabe, sin lugar a dudas, fue inesperada. Pero algunos gobernantes aprendieron la lección de lo que había pasado. Lo aprendió Gaddafi en Libia, lo aprendió Bayar el Assad en Siria y decidieron reprimir de la manera más violenta posible. Esto motivó que muchos se levantaran en armas en contra de esos gobiernos. Y esas revoluciones, que habían comenzado en un proceso pacífico, que además era muy bien visto no solamente por las poblaciones locales, sino por toda la región, se convirtieron en un galimatías. En muchos grupos armados que se levantaron en armas en contra de sus gobernantes, pero que además comenzaron a pelear entre sí. Y ya es mucho más difícil apoyar a grupos armados cuando ni siquiera se sabe muy bien qué es lo que quieren más allá de derrocar al régimen, cuando además se matan entre ellos. Lo que comenzó hace tres años como una revolución pacífica quedará marcado en la historia del mundo árabe como un proceso fundamental que todavía no se ha cerrado. Las revoluciones a veces tardan en cerrarse, a veces décadas, pero el punto inicial estuvo en enero de 2011, hace tres años.